Dicen que en esta zona venden mucha droga, que hay como especie de mini carteles escondidos en los departamentos. Y es porque en Colombia es súper peligroso sacar dinero, sí. Pero bueno, aquí tienen el cajero, súper accesible, súper rápido, no hay absolutamente nada de seguridad. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video aquí en la ciudad de Madrid. Ahora estoy empezando en la Gran Vía y hoy vamos a conocer otros lugares que hacen parte del centro de Madrid. Estamos llegando, estamos muy cerca de la Fuente de Cibeles, que es muy parecida a la que hay en México. Solamente que esta es de otro color, pero ya se las voy a enseñar y otros lugares muy cerca de ahí. Acompáñenme. Y sin duda, de las cosas más bonitas de caminar por la Gran Vía es ver sus edificios. Son espectaculares. Sobre todo los techos, las cúpulas, como todos los acabados que tienen, los balconcitos, las ventanas que dan hacia esta avenida. Y bueno, por supuesto, todos los restaurantes, por ejemplo, todos los hoteles acá. Hay un par de hoteles más. Hay algunas embajadas, teatros. Un día en la Gran Vía es un día con vida. La Plaza de Cibeles es sin duda uno de los sitios más importantes, más representativos de Madrid porque se celebran los títulos del Real Madrid. Además, se encuentra, por supuesto, la Fuente de Cibeles, que es muy bonita, muy parecida a la de México. La diferencia es que esta es blanca y no se puede ingresar. Está como en esta parte de acá. No puedes pasar. Solamente circulan carros alrededor, que a diferencia de la de México sí es peatonal. Incluso es una plaza donde se pueden sentar porque hay un par de banquitas. Bueno, en la parte de atrás está el Ayuntamiento de Madrid, que es un edificio hermoso. Y si no estoy mal, por aquí también está el Banco de España, el Palacio Linares, el ejército que se encuentra en la parte de atrás. Y es el inicio. Esta es una de las vías principales de la ciudad. Es el inicio de la Gran Vía, que es este lugar lleno de tiendas, de restaurantes, de teatros. Bueno, es un punto de referencia. Son las 7 y 24 y miren cómo está todavía de iluminado. Qué delicia el verano aquí en Madrid. El Ayuntamiento, además de ser un edificio hermoso, tiene en la parte de arriba una especie de terraza. Creo que es un restaurante y hay un mirador. Y tiene vistas no solo a la Cibeles, sino a gran parte de Madrid. El Palacio de Cibeles, antes conocido como Palacio de Telecomunicaciones, comenzó funcionando como distribución de correos, telégrafos y teléfonos. Ahora es el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2007. Y miren la cantidad de coches que se empiezan a ver a esta hora. Son 7 y media de la tarde. Algo que me estoy encontrando por toda la ciudad que antes no se veía, son estos como arbolitos, esta especie de jardín vertical. Hay muchos y me imagino que es como una estrategia para limpiar el aire de la ciudad y volverla un poco más natural, no sé. Muy buena idea, muy bien pensado. También está el Palacio de Correos. Esta es la Avenida del Prado. Y a mí se me asemeja mucho a la Avenida Reforma en la Ciudad de México. Porque de lado y lado tiene carriles de autos, pero hay una parte peatonal. Y además están algunas de las fuentes de las glorietas más importantes de la ciudad. Primero estaba la Fuente de Cibeles. Hay un pequeño tramo andando hasta la siguiente fuente, que es la Fuente de Neptuno. Y más adelante está la Fuente de la Estación del Arte, que es otra fuente importante de la ciudad. En este caminito también encontramos el Ayuntamiento, el Museo del Prado, el Jardín Botánico. Y muy cerca se encuentra el Parque del Retiro, que es importante de la ciudad. Es un caminito bastante agradable de recorrer. Hay mucho turista, como en cualquier sitio de Madrid. Y no se lo pueden perder porque es una zona muy bonita de esta ciudad. A diferencia de Reforma, bueno, en esta avenida hay juegos para niños. Y es como un espacio más grande para caminar. Es una avenida más amplia. Y por el lado de allá sí vemos algunos coches. Y por el lado de allá también. El Museo del Prado es de los más importantes del mundo. Por ahí leí que tiene un par de cosas únicas, incluso restos encontrados en otros países que resguardan en este museo. Además, por supuesto, de toda la historia española y toda la historia de la conquista de América y otro par de cosas. Es verdad que los archivos de las Américas se encuentran en la ciudad de Sevilla, en su mayoría, pero el Museo del Prado también guarda algunos lugares. De todas maneras, les recomiendo venir acá a esta zona porque además de ver el museo por fuera, que es un edificio muy bien conservado, muy bonito, también hay un par de iglesias en la parte de atrás muy buenas para que vengan y las conozcan. Incluso está el Instituto de la Real Lengua Española, que es otro edificio importante para ver en Madrid. Y cuando vengan también lo pueden visitar. Nosotros no lo vamos a hacer en esta ocasión porque ya yo lo conocí y bueno, ahorita está un poco tarde y el recorrido es bastante largo. Pero miren la cantidad de gente que hay por acá. Una de las cosas que sí o sí hay que hacer en Madrid y diría yo en casi todas las ciudades europeas es caminar por todas las calles que puedan. Créanme que van a encontrar muchas cosas interesantes para ver porque parece como un museo al aire libre. Las casas, los balcones, palacios que se encuentran de repente, edificios del gobierno, monumentos, plazas, muchas cosas que ver que solamente se conocen caminando. Por ejemplo, hoy salimos muy temprano, ya empieza a oscurecer, son casi las 9 de la noche y seguimos caminando y vamos a seguir caminando porque creo que es la única manera de conocer de verdad una ciudad. Y ya se acerca la hora de la cena y empieza la gente a salir a las terrazas a tomarse una cervecita con una tapa. Ya está anocheciendo, ya casi me voy a quedar sin poder grabar porque cada vez se ve más oscuro. Pero quería mostrarles esto. La primera vez que vine a España me sorprendió mucho que la gente cuelga la ropa en los balcones, en la ventana, donde encuentren. Lo van a hacer siempre mirando hacia afuera. Supongo que es para aprovechar el sol, sobre todo en invierno, porque debe ser un complique que se seque la ropa, ¿no? Pero es bastante interesante. Miren esto. Ahí arriba, por ejemplo, vemos este balcón y todo colgado afuera. Sábanas, ropa de vestir. Y bueno, hay algunos que tienen. Incluso este, por ejemplo, tiene toallas. Y cada balconcito tiene algo. Arriba también. Aprovechando el espacio. Ahora me encuentro en la zona de Lavapiés. Antes de venir a Madrid, vi un documental donde hablaban de esta zona y decían que tiene como muy mala fama, entre comillas. Lo digo porque, pues, ahorita que estoy, no he visto nada. Me parece una zona normal de Madrid. Yo que vengo de Colombia y que he vivido en México, creo que tenemos zonas que sí son bastante complicadas, ¿no? Dicen que en esta zona venden mucha droga, que hay como especie de mini carteles escondidos en los departamentos y que por eso se hace complicada. Incluso algunos vecinos como que ya se empezaron a quejar y a ponerle más atención a este lugar de la ciudad. También decían que vive mucho latino aquí particularmente y supongo que, bueno, por eso como que se da este fenómeno de la venta y compra de drogas. Yo de lo que llevo caminando no he visto nada raro. Todo dentro de lo normal. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Lavapiés. Es una calle normal y aquí tenemos el cajero automático. O sea, todo el mundo literal te puede ver sacando tu dinero, pero pues no va a pasar nada. Sé que a muchos les va a parecer extraño que cuente esto, pero cuando llegué a Europa por primera vez me sorprendió ver los cajeros automáticos en la calle. O sea, literal, estamos afuera. No hay paredes, no hay nada. Y es porque en Colombia es súper peligroso sacar dinero así. Pero bueno, aquí tienen el cajero súper accesible, súper rápido. No hay absolutamente nada de seguridad. Simplemente metes tu tarjeta, sacas el dinero y te vas. Aquí en la zona de Lavapiés está el Reina Sofía que es el Museo Nacional de Arte. Y hoy al parecer hay un concierto porque está lleno de gente. por todas las entradas. Y bueno, aquí al fondo está el Conservatorio de Música de Madrid. Edificios, edificios, una placita. Ya me estoy quedando sin luz, así que voy a terminar el video aquí en la Plaza de las Artes con el Reina Sofía a este lado. Pero antes quería pedirles que me dejen en los comentarios si ya conocen esta zona de Madrid, si les gustó este recorrido. De verdad que me estoy esmerando por mostrarles todo lo que puedo. Suscríbanse al canal, compartan el video, déjenme un like si les gustó. Síganme por Instagram para ver más de mi día a día. Y nos vemos en una próxima ocasión. Mañana grabaré más de Madrid. Adiós.